El alcalde de Maipú, junto al Honorable Consejo Municipal, aprobaron 110 millones de pesos que permitirán crear el diseño y construcción de 20 carros móviles para la producción, exhibición y comercialización de productos fabricados por manos de emprendedores de la comuna, formando así el primer pueblito de artesanos itinerantes de Maipú. Nace de uno de los compromisos en el plan de gobierno de nuestro alcalde Cristian Vitori. Él se compromete en este periodo a crear un pueblito de artesanos que es una solicitud muy sentida de nuestros artesanos de la comuna. Este proyecto es de una gran relevancia para Maipú, ya que existen 15 asociaciones de artesanos, las que equivalen a alrededor de 300 personas que ven aquí una nueva vitrina para mostrar y vender sus productos realizados netamente en nuestra comuna. Necesitamos un lugar específico, un lugar único, un lugar donde pudieran realmente la gente demostrar nuestra artesanía y la gente nos pudiera encontrar dentro de la comuna. Queremos que nuestra comuna Maipú, gran Maipú que tenemos, digan hay un pueblo artesano muy parecido o más grande que cualquier otra comuna, porque esta comuna se lo merece y lo puede hacer. El Cerro Primo de Rivera será el hogar que acogerá estos carros, los que con un diseño colonial podrán también desplazarse por lugares como el Templo Botivo de Maipú, Parque Tres Ponientes y otros sectores de la comuna, dependiendo de las actividades que haya durante todo el año.